Se nos acabaron las vacaciones Mi gente, hoy es el último día aquí en El Salvador Y bueno, ya, como pueden ver, ya empacamos todas las colchonetas Las vamos a dejar así Para la próxima vez que vengamos Aleixi, se nos acabaron las vacaciones Ya se nos terminaron, mi gente, las vacaciones Ni modo Ni modo Ya, vamos a esperar entonces ¿Cuándo va a ser la próxima vez que regresemos? ¿Vamos a Puerto Rico? ¿O a ver qué hacemos? Así es Y bueno, este Ni modo, ¿verdad? Todo lo que empieza tiene que terminar Y pues miren, aquí ya tenemos Dejamos todo empacado Porque no sabemos, ¿verdad? Pero a lo mejor esta casa La van a A remodelar ¿Listo para irnos para Estados Unidos otra vez? No ¿No? Pero bueno, mi gente Quédense ahí Para seguir viendo este video Aquí está ya Don Aleixi empacando su maleta Y dejando lo que vamos a dejar Y dejando lo que vamos a dejar, sí Ya que hacemos de nuevo Pues Ahí tenemos Dos otras ropitas estas Pasamos un susto, mi gente Un susto grande Pensábamos que la Cámara GoPro La habíamos perdido La hemos perdido ya Pero ya la encontramos Ya la encontramos Ahora guardamos todos estos cableros Que tenemos aquí Seguramente no estamos llevando todo Aquí estamos disfrutando ya Del último café en El Salvador Ahí está Alexis Ahí está Aidan Ay, 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 mi gente Con el cafecito aquí Se acabó lo que se daba Así es Ay, ay, ay Ahora este pan, baby Sí, aquí tengo Este pan No es por nada Pero este pan está bien rico, ¿verdad? Es como quesadilla Con, yo no sé Le han agregado como que Claro, no Pero está bien bueno Está bien suavecita Está bien esponjadito Qué mirajero tenés, niño Bueno, adiós, casita Hasta pronto Si Dios nos permite De nuevo, ¿verdad? Nos veremos Nos veremos Y bueno, vamos a pasar A dejar esa silla Es verdad que nos prestaron Nuestros amigos Ya Alexis está subiendo Las maletas Vamos a despedirnos De los últimos manguitos Que quedan aquí En el palito también Miren Que nunca me los comí Nunca me los comí Como me trajeron A regalar Nunca me los comí Estos Miren, ahí van a quedar Estos ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás listo ya para irnos? No ¿Por qué? Porque no me quiero ir Alexis se quiere quedar Él está serio Él se quiere quedar Yo sí me quiero quedar Yo sí me quiero quedar Yo sí me quiero Yo no preste Ella me dice que sí Yo me regreso Vendo todo Y me vengo para atrás Yo le digo Que nos esperemos todavía Hay que esperarnos Porque Sería un cambio Drástico para los niños Si nos movemos para acá Yo sí me voy a irme a la elejera Yo sí me voy a irme a la Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos a ver! No, no te gustó. Gracias por ver el video. Así que jugo. A mí me encantaba este jugo cuando estaba pequeña. Pero ahora que lo vuelvo a probar, como que no mucho. No, esa es a mí, de verdad, es como que tomarte chocolate abuelita con agua. Eso es lo que me sabe. Te juro que me sabe diferente. Pero no me acuerdo si yo me lo tomaba con leche. A lo mejor por eso me sabe diferente. Y con leche también lo hacen. Pero bueno. No te gustó. No te gustó mucho, ¿verdad? No. Bueno, ahora nos dirigimos a Zacatecoluca, ¿verdad? Nos vamos a ir a comer el último pollo campero. ¿Listo? No, pero no me quedaré de otro. No, pero no me quedaré de otro. Bueno, miren, ya nos trajeron el pollito. Le agarre con el pollo en la boca. Hay hambre, ¿verdad? Mucho. Bueno, miren, y ordené un cappuccino con un cheesecake. Vamos a compartir con Bray ahorita. Bueno, amigos, ya salimos de comer, ¿verdad? Y pues estamos pasando aquí última vez en las calles de Zacatecoluca. Y con este video nos vamos a despedir, ¿verdad? Esperen pronto otro video ya cuando lleguemos al aeropuerto. A ver cómo nos va. A ver si no nos paran. Porque siempre paran, Alex. Tengo una mala suerte, mi gente, que todo el tiempo me están parando. Así es. Esperamos que esta vez no sea así. Pero bueno. Aquí los dejamos con estas tomas. Mil gracias por el apoyo. Y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!